le damos la bienvenida a este orgullo bien argentino 2020 muy buenas tardes argentina y el mundo hoy tenemos el placer el beneplácito la distinción el orgullo de presentar a un científico exigente y casi detective un investigador que con su particular método de trabajo se convirtió en referente internacional de la física forense y es noticia porque colaboró con el equipo argentino de antropología forense para esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas en nicaragua señoras y señores con ustedes rodolfo willy pregliasco rodolfo willy pregliasco se doctoró en física en los 90 en la universidad de buenos aires estudiando colisiones atómicas en ese tiempo se incorporó como investigador en el centro atómico bariloche y cuando todo indicaba que su trabajo se desarrollaría en el campo teórico de la investigación el llamado de un colega cambió su destino rodolfo abandonó la ciencia básica para dedicarse de lleno a asesorar a la justicia como físico forense a partir de este momento creó métodos poco tradicionales para llegar a conclusiones sorprendentes poniendo siempre el acento en el ingenio científico además de la tecnología participó en numerosos casos de relevancia nacional como el caso del asesinato de teresa rodríguez en neuquén el de costec y santillán en avellaneda el de miguel brú en la plata y en el caso de la masacre de treleu perpetrada en 1972 uno de sus ingeniosos métodos se oficializó como herramienta profesional en el 2002 gracias a la publicación del trabajo en la revista de sanal a forensic science de la asociación de peritos forenses de los estados unidos la producción de la famosa serie si es ahí se interesó por la técnica utilizada por el equipo de willy y lo contactó para incluirla en uno de sus capítulos también colaboró con el equipo argentino de antropología forense para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nicaragua el 2018 el 30 de mayo de ese año hubo una manifestación contra la administración del presidente daniel orcega la policía disparó a los manifestantes con armas de guerra y hubo ocho muertos la organización de los estados americanos constituyó el grupo interdisciplinario de expertos independientes el físico e integrante del programa nacional ciencia y justicia del conicet willy pereliasco realizó importantes contribuciones a ese trabajo comprobó la inocuidad de los morteros utilizados por los manifestantes más allá de estas experiencias willy dice no soy exitoso cuando me reconocen en el exterior sino cuando mi trabajo sirve para alguien dicho esto estamos en condiciones de decir que rodolfo willy pereliasco es un orgullo bien argentino